Y a continuación le voy a presentar una entrevista que tuve esta tarde con la doctora Melisa Camarillo, integrante de Esfera Médica, donde nos platica todo acerca del sistema que se utiliza con la nueva tecnología en materia de salud. Aquí se las comparto. Continuamos con más en TVMX Noticias y como siempre con muy buenas recomendaciones. Hoy es muy importante porque es el tema de salud. Qué importante es cuidar nuestra salud porque es sinónimo de más vida. Y para platicarnos todo acerca de este buena, buena, buena recomendación, tengo un gusto de saludar a la doctora Melisa Camarillo de el equipo de Esfera Médica. ¿Quién es? Doctora, ¿cómo estás? Muy buena noche. Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Y bueno, pues es un placer estar aquí con ustedes. Doctora, cuéntanos un poquito acerca cómo surge esta tecnología, cómo surge el concepto de Esfera Médica, porque si no, va a estar evolucionando el mercado de la salud. Sí, pues Esfera Médica surge a través de la necesidad de buscar tecnología que sea no invasiva para mejorar el estado de salud del cuerpo, de los órganos, de los dolores, que muchas veces aquejan a nuestros pacientes, que ya llevan años tomando fármacos, tomando medicinas, que de pronto no se quieren operar, no quieren llegar a un tratamiento que sea invasivo. Y pues ofrecer una, ahora sí que una vía, otra vía para poder recuperar la salud sin manera de químicos o sin la manera de fármacos o cirugías. Eso es lo que nos apoya Esfera Médica. ¿Cómo traen esta tecnología a México? Cuéntanos un poco, doctora, porque es buscar alternativas. Con esta manera de salud busca uno hasta la última alternativa. ¿Cómo traen esta tecnología a México? Claro, pues las tecnologías son de origen ruso. Nosotros traemos esta tecnología desde hace más de 25 años y pues es una tecnología que nos permite escanear todo nuestro cuerpo prácticamente, o sea, como un escaneo de coche, pero es a nivel anatómico, todos los órganos, todas las células, para encontrar los focos rojos, las fallas de daño que pudiera tener el paciente y darle un buen diagnóstico y por lo tanto un buen tratamiento. Volvemos a lo mismo, sin ser invasivos, sin necesidad de hacer estudios de sangre, estudios de gabinete, estudios molestos, que puedan ser también invasivos con el cuerpo del paciente, ¿no? Entonces surge de esa necesidad desde hace más de 20 años y pues son tecnologías totalmente europeas. Bien. Ahora cuéntanos el tema de los servicios. Justamente, más allá del escaneo que se realizan, ya una vez que identifican seguramente algún punto, como foco rojo, tienen ahí una serie de servicios que también aparecen ahí en Esfera Médica. Sí, así es. Una vez que vamos a hacer primero el escaneo, que eso es con una alta resonancia, es un radar que se coloca, hace cuenta, unos sensores en la cabeza y este radar hace un escaneo de todos los órganos y de todos los sistemas. El paciente en la pantalla va viendo sus fallas, va viendo sus focos rojos y vamos viendo de dónde tenemos que empezar, ¿no? De dónde partir, de qué órgano, de qué enfermedad, de qué problema. Una vez que se identifica esto, se hace un tratamiento que también nosotros vamos a trabajar para corregir problemas de dolor, un tratamiento a nivel postural. ¿Por qué? Porque muchas de nuestras consultas y aquí en México lo que más vemos es temas de dolor, dolores de espalda, dolores articulares, problemas de al caminar, problemas del ciático famoso, ¿no? Que muchas veces nos duele por posturas, por estar mucho tiempo sentados, por jornadas laborales de cargar pesado, de muchas cuestiones que el paciente tiene y este tratamiento también se va a aplicar en la primera consulta con nuestros pacientes para hacer una correcta alineación de la columna y corregir dolores de años que el paciente pudiera tener. Bien. Ahora, pues, ¿es un plan integral? Me refiero a que dar el seguimiento completo, doctor, es importante para que la gente lo sepa una vez que pasan ese proceso. ¿Hay un plan integral de seguimiento? Sí, así es. Pues, una vez que identificamos el problema con estos sistemas de alta resonancia, que corregimos la postura del paciente, el plan de seguimiento generalmente es de seis a ocho semanas. Pero imagínate que podemos trabajar problemas de años, o sea, problemas que les llamamos crónicos, en al cabo de seis a ocho semanas. Entonces, eso es bueno para el paciente que lleva 20 años con migraña, que lleva 20 años con dolor ciático, que lleva 20 años con dolores de cuello, de postura, ¿no? Entonces, en pocas semanas vemos resultados debido a que el tratamiento es eficaz, preciso, y, pues, eso tiene altos resultados. Bien. Cuéntanos, doctora, ¿cómo los podemos encontrar para la gente acá del Valle de México, de la Zona Oriente del Estado? ¿Cómo los podemos encontrar en las redes sociales y dónde pueden hacer alguna consulta o finalmente pedir más información? Claro que sí, pues, nosotros contamos con cuatro sucursales. Una está en la Ciudad de México, otra está en la frontera, Juárez y Tijuana. Pero para todos ustedes que son de la zona más del Estado de México, tenemos una sucursal muy céntrica. Y, pues, para mayor información pueden contactarnos al 55-53-35-0030, 55-53-35-0030, o en la página web que también está, estamos como Esfera Médica, en sucursal Estado de México, para todos ustedes. Bien, ¿en redes sociales también podemos encontrarlos? Sí, de igual manera en Facebook y en, bueno, en todas las plataformas, www.esferamedica.com, o si gustan la sucursal del Estado de México, que es la más cercana, en sucursal Estado de México, Esfera Médica. ¿En qué municipio están, doctora, para poder ubicarlos? Estamos en Ciudad Neza y en todos, en los alrededores de esa zona. Bien, perfecto, esa zona de la zona oriente, que hablamos del municipio de Catepec, La Paz, Chihuahuaquer, y toda esa zona, y pues muy cercano a la Ciudad de México. La verdad es que muchas veces ir al médico, la Ciudad de México implica menos tiempo. La recomendación importante, doctora, es atenderse, revisarse a tiempo. Importante invertir en temas de salud, que yo digo, invertir en salud es más vida. ¿Qué recomendación hay de dejar de ser público, doctora Melissa? Pues mira, que la tecnología hoy por hoy nos ha alcanzado en todos los niveles. Lo podemos ver en nuestro celular, lo podemos ver en la tablet, en todos lados. Y qué no mejor que tener la salud también al alcance de nuestra tecnología médica, que puede hacer un escaneo de nuestro cuerpo. Muchas veces invertimos en otras cosas y en la salud nos olvidamos un poco, ¿no? Entonces, este chequeo se lo puede hacer cualquier persona de cualquier edad, sin dolor, sin ser invasivo, y sin tener que esperar resultados al próximo tiempo. De pronto lo pueden tener en un solo clic, ahora sí que de manera instantánea. Ok, ¿pueden hacer la cita el día y el horario que ellos les acomoden? Claro, que si tenemos de lunes a sábado, el día que ustedes gusten. Bien, perfecto. Doctora, ¿algo más que desagregar? Bueno, pues eso, que no se acostumbren a vivir con dolor y con problemas físicos, podemos trabajar con ello, y pues en la esfera médica es una excelente opción. Si no quiere recurrir a pastillas, a fármacos, pues no podemos atender. Así es. Importantísimo, y la recomendación. Doctora Melissa Camarillo, muchísimas gracias. Estaremos ahí en comunicación, espero que no sea la última oportunidad que tengamos de conversar y de platicar de muchísimos temas que, insisto, invertir en salud es vida, y es lo que menos todos los mexicanos invertimos. Creo que es momento de llevar esto a la reflexión. Doctora Melissa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, un saludo afectuoso a tu público. Gracias. Gracias, gracias a la doctora Melissa Camarillo. Ella es de Esfera Médica con esta recomendación. Hacemos una pausa, regresamos con más en la TV de hoy.